Pues nada, que tengo un poco de fiebre desde hace unos días y no se me va. Bueno, pues vamos a empezar tomando la temperatura. Pero vamos, que es por agotamiento, por cansancio, por el ritmo de trabajo que llevo. Pero mi mujer ha insistido tanto en que ven... Por favor, no se mueva. Sí. Oiga, ¿usted no podría recetarme algo para el cansancio? Eso sería fenomenal, porque necesito ponerme en marcha ya. Dice que está agotado, pero no le veo ninguna intención de descansar. ¿Descansar? Se nota que desconoce por completo mi trabajo. Soy productor audiovisual, cine y televisión, y no mío es imposible. 39 de fiebre alta. Bueno, voy a escultarle. Por favor, respire con normalidad. Vamos, vamos. Por favor. Sí, sí, perdón, perdón. Tiene taquicardia. Y un soplo sistólico. ¿Lo tenía de antes? No, no, ¿qué va? Si no sé ni lo que es eso. Bueno, es un silbido que suena durante el latido por el flujo turbulento en las válvulas cardíacas. Vaya, suena impresionante. Cuando digo que no puedo parar, la gente no me cree. La gente que desconoce mi trabajo, esto de no poder parar, lo interpreta de manera relativa. Como si estuviera exagerando. Pero yo lo digo de manera literal. Si yo paro, dos unidades de rodaje se descalabran. Y eso significa perder miles de euros. No puedo parar. En mi trabajo no podemos permitirnos el lujo de parar. Es así. ¿Qué se le va a hacer? ¿Ya ha empezado el dolor? Ahora, ahora mismo ha sido de repente. ¡Oh, me duele muchísimo! Venga. Uy, tiene la pierna más pálida, ¿eh? Sí, parece que hay un problema de riego. Voy a tomar el pulso femoral. Tranquilo. Ve a imagen y pide una arteriografía de miembro femoral. ¿Pero me van a cortar la pierna? No, te voy a inyectar un contraste, es un líquido en las arterias. ¿Un líquido en las arterias? Eso suena fatal, pero me va a doler o me va a quitar el dolor. Es solamente un tinte para ver qué pasa dentro de las venas. No, no, eso me suena muy mal. Marga, no tendría que haber venido así. Te lo he dicho. Si esto en la pierna me ha salido por estar tanto rato en la cama. Si estuviera en plató, estaría tan tranquilo. Esto no hubiera... ¿Qué es eso? Una vez que entras en un hospital ya no sales. Eduardo, por favor, escúchame. Es extraño porque estoy débil. Pero me siento más ligero que cuando entré en el hospital. Es como si hubiera rejuvenecido. No, no es eso, es... Como si te hubieses quitado un peso de encima. Exacto, eso es. Como si me hubiese quitado un enorme peso de encima. Eduardo, eso es porque has reconocido que tenías que parar. Sí, sí, y es curioso, estoy tranquilo. Porque tengo la confianza de que en el rodaje se están haciendo las cosas perfectamente sin mí. Y que cuando vuelva lo haré con más serenidad y más energía. Por favor. No sabes lo que me alegra que por fin puedas verlo así. Marga, en gran parte es gracias a ti. Algo en nuestra vida de pareja tenía que cambiar. Y de hecho va a cambiar a partir de ahora y mucho. No te entiendo. Bueno, tengo que decirte algo y... Marga, me estás asustando. No, 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 no. No es para asustarse, es... O sí. Bueno, suéltalo ya, por favor. Y acuérdate que estoy recién operado del corazón. ¿Qué pasa? Eduardo, vas a ser padre. O sea, quiero decir que vamos a tener un hijo. O sea, quiero decir que estoy... Embarazada. Embarazada. Eso es increíble. Increíble, bueno, por Dios. Vamos a ser padres. Nunca me ha gustado oír eso de que las enfermedades aparecen para que aprendamos algo. Me parece una idea muy cruel. Aterradora. Ahora, vaya, tampoco entenderé a esa gente que dice que le está agradecida a su cáncer o cosas así. Pero si tuviese que hablar ahora, tendría que decir que... Bueno, que esta enfermedad ha cambiado radicalmente mi vida. No sé si le estoy agradecido o no. Pero mi actitud necesitaba un cambio. Y sin un susto así de gordo, no sé si lo habría conseguido. No sé si le parece kerrón... No sé si le está bien mejorando... No sé si le está bien mejorando... No sé si le está切ure. Vamos a seguir. No sé si le está mal censuéré. No sé si le está bien garantished. ¡Gracias!